Muy buenas amigos, le voy a otro nuevo vídeo de Assassin's Creed 4 Como veis, voy con el atuendo, me he cambiado de ropa, voy con el atuendo de Connor de Assassin's Creed 2 Y creo que la hermandad y el otro, no recuerdo como se llamaba Escucha un lomo de mal, capitán Los hombres carecen de un lugar donde putañear y emborracharse Con ayuda de un poco de dinero abriría un establecimiento en condiciones Habría ron para tumbar al más duro de los marineros Podemos comprarlo, tenemos pasta suficiente Hala, un garito Has hecho feliz a un viejo lobo de mar, capitán No te arrepentirás, even el largo me lleve si no es así Y va hablando, vamos El capitán no es timón Abrirme un desplazamiento rápido Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Mira aquí Mira aquí Soltad vela, vamos Soltad puños de jabotas Hay un hombre a flote allí 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 Todavía no Con lo que veo Todavía no hay mucho Llegado muchas tormentas En la semperería Así que Aquí seguimos Llegado Joder Sigamos Esta zona peligrosa Es que Igual vamos a apresinar Vamos a poner un rato A cazar, chicos ¿Veis? Mucho arpón, pero no hay... ¡Por ahí va! ¡Sugetaos bien! ¡Eso es! ¡Sigue cansándote! ¡Eso no le gusta! ¡Ya te tengo, pez! ¡El perro de mar está acabado! ¡Enseguida! ¡Vaya, la que jugada! ¡Es un monstruo! ¡Buena presa, capitán! A ver, pequeñito ¡Vamos allá! ¡Soltadla toda! ¡En marcha! ¡Por perro! ¡Pareció el botón ese! Dime, ¿qué harás con tu parte del botín que le robemos al gobernador Torres? ¿Volver a África como todo un rey? No puedo volver a un lugar donde nunca estuve Nací en Trinidad Esclavo desde siempre Ah... Pero allí no te sentirías... Más como en tu casa? ¿Te sentirías tú como en casa en París? Llevas razón Con esta tez y esta voz ¿En qué otra parte del mundo podría sentirme tan cómodo? Este país es mi mejor alternativa Este país llamado Yacto Donde conozco a todos y todos me conocen Y trabajamos juntos No siempre por amor, sino... Para mantener el país a flote Creo que te entiendo ¡Naveguemos, pues! ¡Por los tripulantes del Yacto! ¡Por los tripulantes del Yacto! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Más vela! ¡A toda! ¡Esparantes de lejos con nuestro mortero! ¡Estamos listos! ¡Españoles! ¡Parece que están solos! ¡Va a salir el barco, Kenway! ¡Fuego! 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 Un disparo tercero allí ¡Y estoy! ¡Y un puerto en el que reparar! ¡Fuego! ¡Están expuestos! ¡Dale su merecimiento! ¡Fuego! ¡Atenidas! ¡Y suave, en el camino! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Agarraos! ¡Apuntad a las torres, capitán! ¡Derribemos el fuego! ¡Fuego! ¡Vamos a meter el timón o nos hundiremos! ¡Agarraos! ¡Impacto! ¡Nos han dado, capitán! ¡El portero es lo mejor! ¡Cuánto ordenes, capitán! ¡Agarraos! ¿Qué es el portero? ¡Fuego, enemigo! ¡No hay que darles a las torres! ¡Fuego! ¡Recadejad solo la mayor! ¡Cuidado, mires a su paso si intentan vestirnos! ¡Cuidado por los dos! ¡Cuidado por los dos! ¡Cuidado por los dos! ¡Capitán, deberíamos cubrirnos cuando nos disparan! ¡Nos han dado, capitán! ¡Hay que darles a las torres! ¡Fuego! ¡Aquí es más débil, capitán! ¡Fuego! ¡Listos para abrir! ¡Fuego! ¡Fuego, enemigo! ¡Fuego! 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 ¡Un presidido! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Aquí es más débil, capitán! ¡Fuego! ¡Aquí es más débil, capitán! ¡Fuego! ¡Eso nos ha causado graves daños! ¡Ajá, impacto! ¡Está crujiendo! ¡Está muy dañado! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Aquí es más débil! ¡Ese es su punto más débil! ¡Da la orden, capitán! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Están expuestos! ¡Dale su maravilla, capitán! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Estamos listos! ¡Cuidado, Edward! ¡Oh, tío! ¡Un mortero no puede disparar a la orilla! ¡Es imposible! ¡Joder! ¡Ya habéis oído al capitán! ¡Moveos! ¡Vale, era esto! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Dispara allí! ¡Se ha resaltado, capitán! ¡Voltad la torre y a proteger! ¡Disparad el torneo! ¡Disparad para disparar! ¡Se aproxima problemas! ¡Es un pedací! ¡Me enseñas, español! ¡Fuego! ¡Están solos! ¡Su punto débil está allí! ¡Cuidado, capitán! ¡Agarraos! ¡Apunta a la torre, capitán! ¡Fuego! ¡Allí, capitán! ¡Abre fuego justo allí! ¡Fuego! ¡Allí, capitán! ¡Abre fuego justo allí! ¡Fuego! ¡Listos para disparar! ¡Fuego, enemigo! ¡Ocupate del timón o nos hundiremos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Allí, no puede disparar! ¡Para ir a disparar! ¡Fuego! ¡Allí es vulnerable, capitán! ¡Fuego! ¡Alberden es un puente vestido a toda costa! ¡Listos para disparar! ¡Fuego! ¡Agarraos fuerte! ¡Fuego! ¡Nos han dado! ¡El mortero es lo mejor! ¡Fuego! ¡Están muy expuestos! ¡Disparemos! ¡Estamos listos! ¡Fuego! ¡Allí un buen disparo podría... ¡Fuego! ¡Listos para disparar! ¡Fuego! ¡Es el objetivo de estar en las últimas! ¡Allí es vulnerable, capitán! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Capitán! ¡Un disparo certero allí! ¡Esperamos órdenes! ¡No! ¡Con las minas les resultará difícil embestirnos! ¡Fuego enemigo! ¡Fuego enemigo! ¡No va! ¡No está Korean! ¡Estás loco! ¡Fuego! ¿Puedo escribir fuerte? ¡que se van a Pfizer! ¡Hagio de guerra, capitán! ¡El Rantín lleva un pabellón español! ¡Un palco solitario, capitán! ¡Fuego! ¡Sus disparates de lejos, que es nuestro! ¡Fuego! ¡Estamos listos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Soltad vela! ¡Vamos! ¡Velas, fuera! ¡Predate inquieta y cuarenta mayor! ¡Aredia vela! ¡Piedad! ¡Cescada es hospedable! ¡Piedad! 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 ¡Cescada es mío! ¡Piedad! ¡Piedad! ¡Fuego! ¡Piedad! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Impacto exminente! ¡Dadme velocidad! ¡Desplegad la vela mayor a la mitad! ¡Desplegad todas las velas! ¡Desplegad todo el velamen! ¡Plegad la gavia! ¡Proa! ¡Izad velas! ¡Salvo la mayor! ¡Legad todas las velas! ¡Recoged la mayor! ¡Arizad el Juanete de Proa! ¡Chantage! ¡Legad todas las velas! ¡No hay que ira la otra, ¡ahí! ¡No hay que ira la otra vez! ¡Todo un buen 10-0 ¡Arizad los versos! ¡No hay que ira la otra vez! ¡Gracias! ¡Vamos a bailar un poco! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Me dijeron que estaría aquí. Conozco tu rostro, pirata, pero antes tenías un nombre falso. Ah, sí, lo recuerdo. Era Duncan Walpole. Lo echo de menos. Dígame, ¿a qué se dedica un gran maestre templario en su castillo? Preferiría no decirte. Y yo preferiría no cortarle la lengua y dársela de comer. Hace dos años ofrecimos una recompensa por el sábado. Ahora alguien lo ha encontrado. Este oro es un rescate. ¿Quién ha sido? Un esclavista llamado Lawrence Prince vive en Kingston. Nos gusta esta historia, Torres. Y queremos que la concluya. Pero lo haremos a nuestra manera. Con su oro. Y con usted. Bueno, tenemos que al sol no es al pie, pero supuestamente manda más. Vamos a copiar por los huevos. Vale. Tiene este mapa. Tiene este mapa. Listo. De ninguna forma de entrar en Kingston es Forward. Mirando a ver por donde entrar Creo que voy a tener que reventar esto ¡Soltemos algo de vela! ¡Cacemos el viento con todo lo que tenemos! Por ahí tormenta, ya veis la nube como sale trueno ¡Cacemos el viento con todo lo que tenemos! ¡O participate! ¡Hola gigante Astridor! ¡Aaah! ¡Aaah! Es que no sé por qué hablo antes de lo de la rola ¡Soltadla toda y con cuidado! Aquí parece que ya está la calma Voy a pasar... ¡Gortear! Voy bien ¡Dónde está ahí! Debemos tener cuidado ¡Son aguas bien defendidas, capitán! ¡Wow! Son cuatro barcos y un fuerte Tengo que pasar para acá Tengo que pasar para acá Voy a ir aquí ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¡Fuego! 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 ¿Está bien amarrado? ¡Estamos listos! ¡Fuego! ¡No! ¡Aaah! ¡Esperamos órdenes, capitán! ¡Fuego! ¡Vamos a la isla de esa, por lo menos! ¡Uuu! ¡Hay fiesta ahí! ¡Suscríbete! 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 Otra vez pelea ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡No se puede! ¡Do que! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! Capitán Gengüey ¿Alguna fitza? ¿Alguna que puedo obtener, señor? ¿Qué hacemos ese viento? La vuelta completa Tenemos que aminorar Y nos tiramos de ahí Mandada ahí El chiquitín Bueno, pues ha explotado tal cual os ayudo ¡Dejad solo la mayor! ¡Desplegad la vela cangresa! ¡Fuego! ¡A vuestros puestos! ¡Baterías! ¡Estamos listos! ¡Fuego! 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 ¡Están expuestos! ¡Dale su merecido, capitán! ¡Fuego! ¡Reventados! ¡Conorrados! ¡Ringente! ¡Cuadente! ¡Cuadente mayor! ¡Fuego! 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 ¡Gracias! ¡Aprovechemos una tempestad! No se puede... no me puedo meter ahí. Bueno, pero no. No disponible. ¡Y para mi Johnny Volker! ¡Como rock'n'roll me over! ¡Como Johnny Volker, tú! por lo que tarda tu arco A favor, capitán. Un cocoy, capitán. Podría merecer la pena. Antes he visto... ...contra. ¡Esperad! ¡A favor! ¡Padece un botín! ¡A favor! ¡Ah, puta ballena! ¡A favor! ¡A favor! ¡A favor! ¡A favor! ¡Listo! ¡Vale! ¡A favor! 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 ¡Despaz, maldita sea! ¡Hip him get him! ¡I have a clear fix on him! Capitán Kenway. Capitán Kenway. Justo a tiempo. Te veré de nuevo a bordo. ¡Vámonos! Este es el plan. Torres se reúne con Prince, lleva una parte del rescate y le dice que el resto está por llegar. Cuando veamos al sabio, tú traes el resto de lomo, haces el cambio y te vas. Yo estaré vigilando cerca. No, Kenway, lo planeaste tú solo arriesgándote a perder la confianza de tu gente. Me enferma pensar que puedas negociar con ese esclavista. Vamos, amigo. Cuando tengamos al sabio, se vemos ricos. No, si el maese Kid llega hasta él primero. ¿Kid? Por Dios. Ha venido a asesinarlo. Edward. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Sigo a estos hombres hasta el sabio. Esperarás hasta que aparezcan. ¿El sabio? ¿El sabio? Sí. Y Prince nos conduce directamente hasta él. De acuerdo, Dios. Guardaré mi hoja por un tiempo, pero no por mucho. ¡Suscríbete! ¿Cuánto hace de nuestro último encuentro, señor Prince? ¿Un año? Dieciocho meses. La primera vez que me describiste a este tal Roberts fue en noviembre de 1715. Así que era la chica esta. ¡Ah, sí! Mucho ha llovido desde entonces. Por ejemplo, ya nadie me llama gobernador. Dejé ese cargo el año pasado. ¡Ah! No lo sabía. No podías evitarlo, ¿eh, como él? ¿Por qué metes las narices en asuntos que no alcanzas a entender? Me estás poniendo nervioso, Kid. Guarda tu hoja. ¡Ah, quítase a mi suerte! Dos objetivos primordiales, y no puedo acabar con ellos. Calma, Jim. Estamos cerca. No te preocupes. ¿Insensatos? ¿Qué quieres decir? ¿Acaso no es un pecado es plantar a un semejante cristiano? Del mismo modo, para juntar el alma de un trabo diarnal, a aquel humano, y tendrán que invitar al ganado a la cuenta. Perdóname la paciencia, pero falta mucho. Ya casi lo he llegado. ¡Ah! Vamos, esclavo. Aguanta el castigo corporal como un hombre. ¿Ahora quiere que sea un hombre? Si lleva treinta años impidiéndome serlo. Tu razonamiento me consterna, Prince. Todos los hombres provistos de alma e inteligencia merecen respeto y una oportunidad. ¡Ah, españoles! ¿Vuestros vínculos con los poros han diluido vuestra sangre y os han ablandado? Con esto no quiero decir que crean la igualdad natural de todas las razas o sexos. Sin duda, los hombres más aptos deben robar nada. Pero la práctica de la esclavitud no conduce a nada a aprovechación. A corto plazo resulta rentable, sí. Pero a lo largo, esta práctica no se agarra el fin de los estudios. ¡Ah! Pero tú y yo, asiatos como robos, no viviremos para ver este desgraciado. Así que... ¡Vamos a estar! ¡Ajá! Aunque solo sea por la virtud. ¡Ah! ¡Ah! ¿Exabi. ¡Ah! ¡Ayフ Sylvia! ¡Ah! 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 ¡No, Rosne! Pero creo que es un deseo alguno de malgastar mi día charlando sobre esclavos y sus lamentables costumbres. Concluyamos esta transacción y celebremoslo como amigos. Aunque solo sea por la virtud. ¡Es la virtud! ¡Ja, ja, ja! ¡Torres! No tengo deseo alguno de malgastar mi día charlatos con esclavos y sus lamentables costumbres. Concluyamos esta transacción y celebremoslo como amigos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es cierto todo lo que se dice de ti. Fuiste gobernador en Florida durante un tiempo. Sí, así es. Desciendo de una familia con varios funcionarios y muchos policías. Siempre me ha tentado la idea de entrar en política, pero creo que tengo demasiado dinero y ya soy demasiado viejo. Hablando de todo un poco, Prince, me han dicho que estabas con Henry Morgan el día que saqueó Panamá. Fue en 1671, ¿verdad? Sí, sí, es cierto. Pero no sobrestivemos el honor que sufra agua y gana en el campo de batalla. Aquella escaramuza fue terrible y supuso una gran pérdida de dinero y recursos. Tardé muchos años después de aquello en envainar mi espada a cambio de empresas mucho más seguras y rentables. Así es como se gana dinero de verdad. Y deja que te diga algo. El honor que se compra se disfruta más que el honor que se gana. Aunque no dure tanto. Estoy cansado de la vida. Falta mucho. No, es justo ahí. Sabes, debemos tratarnos como iguales. No confío en los templarios más de lo que tú confías en mí. De saber que eras tan veleidoso, te habría traído un rabo de flores. Ah, no sé por qué me molesto. ¿Por el dinero? Por la obscena cantidad de dinero. ¿Dices que has venido solo, Torres? Solo no, sin compañeros. He llegado a bordo de un bergantín mercantil británico. Es el momento. No, no hasta que veamos al sabio. Aquí no nos ve nadie, Torres. Quiero ver el dinero. Esto es solo una parte del rescate. El resto está cerca. Me apena mucho traficar con un hombre de mi propia raza por dinero, señor Torres. Dime de nuevo, ¿qué ha hecho ese tal Roberts para ofenderte tanto? ¿Es esta alguna forma de piedad protestante que desconozco? Puede que otro día. ¿Cómo? La próxima vez, comprueba que no nos siguen. ¡Prendedlos ya! Has arruinado mi casa, Kenway. Por una causa mejor. Has perdido tu oportunidad, amigo. Voy a por Prince. ¡Kid, no! ¡Kid, detente! ¡Jim, detente! Esta vez no, Kenway. ¡Vamos! ¡Podemos solucionarlo juntos! ¡Tuviste tu oportunidad! ¡Guarda tu hoja, Kid! ¡Espera! ¡Jim, detente! ¡Maldito seas inútil! ¡Quítame las manos de encima! No puedo dejar que mates a esos hombres. No hasta que encuentre al sabio. Llevo unas semanas siguiendo ese cerdo y mira por donde hoy me encuentro. No con uno, sino con dos de mis objetivos. Y tú me los arrebatas. ¡Paciencia, hombre! Tendrás a tus presas. Cuando encuentre al sabio, me ayudarás a matar a Prince. ¿Entendido? ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. Pues lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, like, comentar, a ver qué os parece. A ver si puedo comprarme algún arma más. Alguna cosa así esencial. Que yo ya casi me sé todo de Assassin's Creed. Pero bueno. Gracias por ver el video. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto, señores.